Ahora vamos a realizar el siguiente problema de derivarlas. Me está pidiendo que represente esta función. Igual a x³ menos 12x más 16. Muy bien, pues como vemos es una función polinómica, por lo tanto su dominio son todos los números reales. Ahora vamos a calcular los puntos de corte. En el corte con el eje y, será el corte con el eje y, la x es 0. Por lo tanto en mi función donde pone x pongo 0. Será y igual a 0 menos 0 más 16. Por lo tanto el punto de corte con el eje y será el 0, 16. Muy bien, ahora con el eje x lo que tengo que hacer es y igual a 0. Es decir, 0, bien, en mi función será la y es 0 y lo demás pues x³ menos 12x más 16. Muy bien, es una función, es un polinomio de grado 3, por lo tanto aplicamos Ruffini. Será 1, 0, menos 12 y 16. Vamos a ver, vamos a probar con el 2. 2 será 1, 1 por 2, 2, 2 y 0, 2, 2 por 2, 4, menos 12 y 4 es menos 8, menos 8 por 2, menos 16. Esto es 0 y se me queda esta ecuación de segundo grado, x cuadrado más 2x menos 8 igual a 0. Bien, esto es esto. Vale, pues esto es una ecuación de segundo grado normal. Será menos b más menos la raíz de b al cuadrado, 4, menos por menos más 8 por 4, 32. Bien, a 4ac partido de 2, por lo tanto es menos 2 más menos la raíz de 36 que es 6 partido de 2. Es decir, por un lado menos 2 más 6 es 4, 4 entre 2, 2 y por otro lado menos 2 y menos 6 es menos 8 entre 2, menos 4. Muy bien, por lo tanto tengo los puntos de corte con el eje x, será el 2, 0 y el menos 4, 0. Muy bien, esos son los puntos de corte con el, ah bueno y aquí también tengo, este sería el punto de corte, también sería el 2, 0. Luego esos son los puntos de corte con mi eje x. Muy bien, ahora vamos a hacer las ramas infinitas. ¿Por qué las ramas infinitas? Porque como no tiene asíntotas, pues vamos a hacer las ramas infinitas para tener una orientación de cómo van las ramas. ¿Cómo se hacen las ramas infinitas? Pues el límite cuando la x tiende a más infinito de la función x al cubo menos 12x más 16 y tenemos que ver si es más o menos infinito. Como es una función polinómica, bien, el grado superior es x al cubo, muy bien, ¿y qué es el coeficiente? El coeficiente de x al cubo es 1, 1 positivo, luego será más infinito. Y ahora, límite cuando x tiende a menos infinito también de la función de x al cubo menos 12x más 16, bien, ¿cuál es el grado superior? El grado superior es x al cubo y como el subcoeficiente es 1 positivo, pues sería 1 positivo por menos infinito menos infinito. Luego ya tengo mis ramas infinitas, es más infinito y menos infinito, es decir, cuando la x tiende a más infinito es más infinito la y, es decir, se va para arriba, bien, cuando la x tiende a más infinito. Muy bien, y ahora cuando la x tiende a menos infinito, ¿cómo es la y? La y es menos infinito, es decir, va para abajo. Esto me da una orientación de cómo van a ir mis ramas. Muy bien, y ahora los puntos singulares, vamos a hacer puntos singulares. Los puntos singulares. ¿Cómo se obtengan los puntos singulares? Pues yo tengo que derivar mi función e igualarla a 0. Muy bien, pues voy a derivar mi función. La derivada de mi función será x al cubo es 3x al cuadrado y 12x es menos 12, 16 es 0. Esta es mi derivada, la igualo a 0, por lo tanto tendré que 3x al cuadrado es igual a 12, x al cuadrado es 12 partido de 3 que es 4, por lo tanto x es igual a más menos la raíz de 4 que es igual a más menos 2. Luego mis puntos singulares serán, la función en 2 me da, será 8 menos 12 por 2 más 16, es decir, 8 y 16 es 24, 24 menos 24 es 0. Luego un punto singular será el 2, 0. Muy bien, y ahora el otro punto singular tendremos la función en menos 2. ¿Qué me da? Pues me da menos 8, menos por menos más 12 por 2, 24 y más 16. Es decir, 24 y más 16 que es 40, 40 menos 8 es menos 32, y 32 positivo, perdón, por 32 positivo, por lo tanto mi punto singular será el menos 2, 32. Muy bien, estos son mis puntos singulares. Bien, asíntotas, hemos dicho, asíntotas vertical, asíntotas horizontal, asíntotas oblicuas no tiene porque es polinómica, por lo tanto vamos a representar mi función. Los puntos de corte lo dejo ahí, el 0, 16, el 2, 0, que se repite abajo, luego lo voy a dejar abajo. Todo esto lo voy a borrar para representar mi función. Bien, aquí tengo mis puntos de corte, que son esos, mis puntos singulares, bien, que son esos, el 2, 0 y el menos 2, 32. Y mis ramas infinitas, que son esas. Muy bien, pues voy a representar mi función. Pongo mis ejes y me está diciendo, las ramas infinitas me está diciendo esto, que tiene esta forma cuando la x tiende a menos infinito, la y tiende a menos infinito, por lo tanto será una cosa así. Y al revés, cuando la x tiende a más infinito, la y tiende a más infinito. Luego, tengo por ahí eso. Luego, puntos de corte. Puntos de corte está en el 0, 16, pues yo le voy a dar a la y. Voy a ir de 4 en 4 porque si no ocupa mucho. Será 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Bien, va de 4 en 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 y 36. Aunque salga un poco sucio, pero lo voy a poner así para que se vea. Entonces, puntos de corte. Tendré con el eje y, hemos dicho, 0, 16, por lo tanto, aquí corta al eje y. Y ahora el eje x corta en el 2, 0. Aquí sí que lo voy a hacer de 1 en 1. Será el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Muy bien. Es decir, en el 2, 0, corta al eje y en el menos 4, 0. 1, 2, 3, 4. Y en el menos 4, 0. Muy bien. Y ahora me está diciendo que tiene unos puntos singulares en el 2, 0 y en el menos 2, 32. Estaríamos hablando de por aquí y estaríamos hablando de aquí. Es decir, aquí tiene esta forma, corta al eje, bien. Y una vez que corta, tiene que pasar por el punto singular, luego corta al eje y, baja al otro punto singular, y coge la forma que me está diciendo las ramas infinitas. Bien. Por lo tanto, esa sería mi figura. Sería una cosa así, más o menos. Corta por ahí. Bien. Luego sube hasta el máximo, corta aquí otra vez, punto singular y así. Esa sería mi representación gráfica. Bien. Pues ya está terminado el problema. Si quieren los mismos problemas resueltos, se dirigen a mi página web de comoseresuelve.es.tl Y ya está terminado el problema.